hola a todos y bienvenidos a este su canal primero que todo es el es un feliz sábado bueno en este vídeo les voy a explicar un patrón un patrón que se ha dado y que se está dando en bitcoin un patrón bastante alcista lo veremos ustedes saben que yo cada vez que encuentro algún patrón en el gráfico pues aprovecho para enseñarlo para que sirva de aprendizaje también le echaremos un vistazo a ethereum muy importante todo lo que está pasando con ethereum y además e intentar echarle un vistazo rápido a cardano y a cake que me lo han pedido así que si ustedes de verdad valoran la información que les doy en este canal por favor like el y que manito arriba me gusta me gusta si no están suscritos por favor consideren suscribirse en la mejor manera de apoyar este canal como ustedes pueden ver el día de hoy bueno teniendo un mercado mayoritariamente en números verdes bueno luego volveremos a esta plataforma de atán y bueno vamos a empezar primero por mis entradas yo sigo largo está mi entrada en by bit con unos 330 340 dólares aproximadamente de profe ya estoy protegido como ustedes lo pueden ver aquí y en bing bong pues también sigo largo no es cerrada la operación todavía y ahora comentaremos sobre todo en el corto plazo que estoy esperando yo para continuar dentro de estas operaciones y si quieren usar estas dos plataformas bing bong o baby link en los comentarios del vídeo y si abren cuentas con esos links van a recibir recompensas bueno vamos a empezar por bitcoin gráfico semanal de momento ustedes pueden ver que este 2,61 de las extensiones de fibonacci sigue sirviendo de soporte e importante que esta vela semanal siga cerrando por encima de ese nivel esta vela sierra obviamente el día de mañana y si vemos una vela semanal una vez más cerrando por encima de ese nivel pues ya serían dos velas semanales cerrando por encima de ese 261 y todo lo que sea cerrar un nivel de anterior resistencia nuevo soporte pues buenas indicaciones vale ahora cuál es el patrón que les quiero enseñar el día de hoy se llama railway track pattern o algo así como vías ferroviarias la verdad que en español en inglés suena bastante mejor que en español es básicamente este patrón tenemos uno bajista este es el alcista disculpar y tenemos uno bajista que es este patrón que es este patrón es básicamente lo está formando ahora mismo estas dos velas anteriores la vela del 26 de agosto y la vela del día de ayer del 27 de agosto ustedes ven que tenemos una vela roja una envolvente bajista pero inmediatamente al día siguiente tenemos una vela verde envolvente alcista y que es este patrón que es este patrón aquí como lo pone en esta página el patrón de vías de tren otra estrategia de cambio de acción de precio simple este patrón de gráfico de vías de ferrocarril sería la traducción al español es otra estrategia comercial basada completamente en la acción del precio que hay detrás de este patrón que es lo importante y que es lo que hay que entender que es un patrón de vías férreas o del railway track el patrón de las vías del tren se compone de sólo dos velas japonesas deben ser de casi la misma longitud y se ven como vías de tren paralelas por eso se les llama de ese de esa manera y ustedes ven que es son estas dos velas que tenemos aquí la del día 26 de agosto y la del día de ayer si la primera vela es alcista la segunda vela será bajista y viceversa con lo que si la la primera es alcista y la segunda es bajista tendencia bajista y si por el contrario la vela es roja y la siguiente es verde como lo estamos teniendo en estos momentos señal alcista vale este es un cambio repentino en el sentimiento del mercado porque porque que puede ser lo que cause este patrón lo que sucedió aquí fue que aquellos traders que entran en corto formando la vela bajista larga como lo hemos visto en este día de aquí se dieron cuenta de que están en el lado equivocado del mercado e inmediatamente salen de sus operaciones y luego entran en el lado opuesto del mercado provocando la formación de la vela alcista larga si está en una tendencia alcista la situación será opuesta a lo que está sucediendo anteriormente y aquí como vemos en este ejemplo aquí tenemos una alcista una bajista señal de caída aquí igual y aquí por el contrario vela roja luego vela verde y a partir de ahí movimiento al alza básicamente ese es el patrón si quieren profundizar más en él pues en google pueden poner el patrón railway tal como lo tengo aquí una web track pattern y van a encontrar muchísima información con respecto a este patrón y es justo el patrón que les quiero comentar y les estoy comentando el día de hoy y que tenemos en estos momentos con lo que es un patrón alcista por eso yo de momento continúo dentro de mis entradas y no las he cerrado sin embargo obviamente esto no significa que ya tú de mundo de mundo obviamente tenemos que ir rompiendo resistencias importantes y si bitcoin va rompiendo esas resistencias pues va a ir confirmando todavía más este patrón en el corto plazo cuál es la resistencia que tenemos en estos momentos ustedes pueden ver los cierres y aperturas de estas velas anteriores esa zona aproximadamente de los 49 mil dólares para redondear esa es nuestra resistencia en el corto plazo y si nos vamos a un gráfico temporal más pequeño pues usted puede ver perfectamente que esa zona que acabo de marcar coincide con esta zona de anterior soporte y esta zona de aquí que es nuestra resistencia este máximo anterior que justo bitcoin lo ha venido a testear y es esa zona de los 4 49 mil 300 aproximadamente y es precisamente ese máximo el nivel a romper y si bitcoin finalmente rompe este máximo anterior pues nuestro próximo target del corto plazo sería la zona de los 49 mil 900 aproximadamente que es este máximo de aquí y si va rompiendo esos máximos pues obviamente el próximo máximo a testear sería el máximo anterior la zona de los 50 mil 50 mil 500 que es justo este último máximo y si nos vamos una vez más al gráfico diario pues coincide con ese 0 61 de los retrocesos de la noche que ya comentado en vídeos anteriores si tiramos los retrocesos del máximo de los 65 mil a estos mínimos anteriores pues ese es nuestro nivel a romper esas son aproximadamente de los 50 mil 50 mil 500 aproximadamente esas son las resistencias que bitcoin debe ir rompiendo y si bitcoin va rompiendo esas resistencias buenas indicaciones vamos confirmando estos patrones y obviamente pues nuestro próximo target sería el 0 78 la zona aproximadamente de los 55 mil 56 mil dólares y para ir terminando con bitcoin pues también importante que nos seguimos manteniendo bitcoin se sigue manteniendo por encima de todas las medias la de 21 la de 200 la de 50 y la de 100 con lo que mantenerse por encima de todas esas medias es estar en un movimiento al alza y por el contrario cuando estamos por debajo de todas las medias pues estamos en un movimiento a la baja vale eso con respecto a Bitcoin ahora vamos con Ethereum vamos con Ethereum voy a abrir mi plataforma de Atani en estos momentos Ethereum sigue dentro de este rango vale y igual Ethereum también al igual que Bitcoin pues debe romper ese 0 61 de los retrocesos de Fibonacci vamos a ponerlo como a mí me gusta así en el fondo y con los niveles a la derecha ustedes pueden ver que esa es nuestra resistencia importante en estos momentos ese 0 61 suele ser un nivel de retroceso como ya lo hemos visto con lo que si Ethereum finalmente es capaz de romper este rango por la parte superior romper ese 0 61 estamos hablando de las zonas 3360 3400 pues el próximo target podría ser este 0 78 la zona de los 3 mil 800 2 mil 900 dólares yo personalmente estoy esperando un rompimiento por la parte superior de este rango un rompimiento de ese 0 61 y si vamos a Ethereum rompiendo esos niveles antes que Bitcoin puede ser una indicación de que Bitcoin también va a ir a romperlos sin embargo el nivel importante sobre el que se tiene que mantener Ethereum es básicamente estos máximos anteriores esa zona de los 2 mil 800 2 mil 900 dólares aproximadamente y mira con respecto a Ethereum también y con respecto a lo que comenté en el vídeo anterior a pesar de todo lo que les comenté en ese vídeo anterior donde les mostraba muchísima información fundamental y porque yo personalmente pienso que Ethereum va a continuar subiendo e incluso podríamos llegar a esos 5 mil dólares y así todo sigo escuchando a gente y viendo comentarios de gente que comenta de que Ethereum no sirve para nada de que Ethereum es un parche de que Ethereum etcétera etcétera y de verdad que no lo entiendo cualquier persona que diga ese tipo de cosas no entiende lo que es Ethereum y básicamente no tiene ni idea del mercado de las criptomonedas es de tener una ignorancia bastante bastante importante con respecto al desarrollo del mercado de las criptomonedas y por qué digo esto porque los datos están ahí los datos o sea yo no me estoy inventando nada los datos son los que son por ejemplo le voy a mostrar unos cuantos datos que confirman lo que les estoy comentando por ejemplo este es el DeFi Pulse aquí vemos lo que obviamente lo que está bloqueado en lo que es todo el sistema DeFi que básicamente se ha desarrollado sobre la cadena de Ethereum que es que con eso ya no puedo entender todavía que haya gente que diga que Ethereum no sirve para nada gracias a Ethereum y gracias a DeFi estamos viendo también este mercado alcista en el mercado cripto en general mira esto es lo que tenemos ustedes pueden pinchar aquí este es el valor total de lo que está bloqueado ahora mismo en el sistema DeFi incluso testeando máximos máximos históricos anteriores con lo que si rompe este máximo vamos a seguir viendo movimientos al alza en el mercado DeFi pero si vamos a Ethereum tenemos ahora mismo bloqueado 9,8 millones de Ethereum bloqueados en el ecosistema DeFi y ustedes pueden ver que solo hemos visto un movimiento al alza en este tipo de ecosistema y este bloqueo de Ethereum lo único que ha hecho ha sido subir, subir y subir el último pico es casi aproximadamente 11 millones de Ethereum bloqueados hemos tenido un retroceso pero una vez más se está recuperando y en estos momentos 9,8 casi 10 millones de Ethereum bloqueados en el sistema DeFi con lo que obviamente a más bloqueo de Ethereum menos oferta de estos tokens en el mercado pero además como lo comenté también en el vídeo anterior este es el contrato de Ethereum 2.0 y ahora mismo hay bloqueados más de 7 millones de Ethereum un valor aproximadamente de 24 mil millones de dólares incluso por aquí todavía hay transacciones de gente que sigue bloqueando 32 Ethereum para ser validadores cuando tengamos a Ethereum 2.0 con lo que el interés sigue siendo alto de bloquear más Ethereum y cuando inversores o gente bloquea estos Ethereum 2.0 es porque están esperando todavía precios más altos y si los bloquean y al bloquear estos setters en este contrato no se pueden mover se quedan bloqueados que todavía no me creen o todavía bueno no pues más más datos por ejemplo gracias a esta persona croissant ETH tenemos a los desarrolladores mirar esto es una gráfica de los desarrolladores en el mercado cripto y mirar esta línea púrpura es Ethereum Ethereum está creciendo a un ritmo todavía más rápido que Bitcoin en términos de desarrolladores desde el tercer cuarto del 2019 Ethereum ha ganado más de 300 desarrolladores al mes y el ecosistema no podemos negarlo está atrayendo a los mejores desarrolladores e innovadores del mundo incluso comparándolo con Polkadot, con Cosmos por ejemplo la línea rojita que ustedes ven aquí es Polkadot esta verde es Cosmos, esta amarilla es Bitcoin y luego tenemos a Tezos y mirar como todavía o como más desarrolladores están trabajando en esa red de Ethereum con lo que incluso un desarrollador que entiende lo que es una cadena de bloques que entiende a esta red o a estas redes pues ustedes pueden ver que Ethereum todavía atrae y tiene bastante más desarrolladores que incluso Bitcoin con lo que si viendo toda esta información con lo que les conté en el vídeo anterior y todavía hay gente que dice que Ethereum es un parcho que Ethereum no sirve para nada la verdad es que demuestran una ignorancia bastante bastante considerable y para terminar con Ethereum pues todavía mejor a partir de la actualización que hemos hecho ya se han quemado 119 mil casi 120 mil Ethereum si quieren seguir esa quema pueden usar esta página Ultrasound.money y ustedes pueden ver que se están quemando aproximadamente unos 3,61 Ethereum al minuto y en estos momentos casi más de 119 mil Ethereum quemados y las mayores plataformas que están quemando estos Ethereum pues las tenemos aquí Adam Bomb Squad, Ethereum Transfers, Uniswap, Tether, etc. Metamask, etc. pero esto obviamente a menos circulación a menos oferta pues obviamente esto ayuda a que el precio de Ethereum en este caso pues pueda continuar con su crecimiento para terminar vamos muy rápido con Cardano Cardano ahora mismo bueno también batallando este 1.27 las extensión de Fibonacci esa zona aproximadamente de los 2.80, 2.95, zona de importante resistencia y si finalmente Cardano es capaz de ir rompiendo estos máximos anteriores esa zona de los 2.90, 3 dólares, nuestro próximo target va a ser ese 1.61 la zona de los 3.40, 3.50 y una vez más mirar como anterior máximo histórico rompimiento, retesteo, posible zona de entrada aunque para mí ya es un poco tarde pero mirar una vez más va y retestea lo que eran una zona de anterior resistencia nuevo soporte y a partir de ahí movimiento al alza y el día de ayer pues tuvimos una vela envolvente alcista una gran vela verde con lo que es una buena indicación ahora también me han pedido cake vamos a echarle un vistazo rápido a cake también obviamente teniendo un movimiento al alza importante y mirar como estos movimientos se repiten una y otra vez mirar aquí como hace ese patrón W lo ven rompe esa zona media va a testear máximos anteriores finalmente rompe y continuamos con ese movimiento al alza y todo lo que sea cake mantenerse por encima de estos máximos anteriores esa zona de los 20 dólares aproximadamente buenas buenas indicaciones movimientos que ya hemos visto en ethereum para que vean cómo se repiten estas cosas mirar ethereum movimiento W va a testear máximos rompe y de aumento sirviendo de soporte BNB exactamente el mismo movimiento prácticamente calcado mirar movimiento W rompe esa zona media esa W va a testear máximos anteriores rompe y movimiento al alza y es lo que en estos momentos cake está haciendo prácticamente calcando esos movimientos con lo que para pensar que cake va a continuar con ese movimiento al alza tiene que seguirse manteniendo por la zona de de esos 20 dólares por esta zona de anterior resistencia y cualquier testeo a ese nivel debería funcionar como soporte y cualquier testeo a esa zona podrían ser zonas de entrada en largo vale ahora que necesita cake para continuar y cuáles son las resistencias que cake tiene ahora mismo en estos momentos si tiramos estos retrocesos del fibo pues mirar cake de momento testeando ese 0.50 la zona de los 26 27 dólares y si rompe ese nivel ese es el nivel a romper en estos momentos pues el próximo target tal como lo ha hecho bitcoin tal como lo ha hecho ethereum rompen ese 0.50 y a donde fueron a testear a ese 0.61 con lo que ese es el movimiento que tenemos que ver en cake para la continuación de este movimiento al alza e ir a testear esa zona de los 30 31 dólares y chicos si quieren usar esta plataforma link en los comentarios del vídeo totalmente gratuita si les ha gustado este vídeo si les ha gustado esta información por favor like like me gusta me gusta por favor comenten ustedes qué piensan y suscríbanse suscríbanse si están suscritos en la mejor manera de apoyar este canal bueno que tengan un feliz sábado y no sé si mañana puedo hacer vídeo creo que da tormenta con lo que si estoy en casa pues obviamente haré el vídeo también el día de mañana bueno cuídense y hasta luego bueno